Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches. Es una alegría enorme presentar esta actividad, que tiene un montón de condimentos que la hace bastante especial. Bueno, hoy estamos presentando el libro de Adriano Peirone, nuestro querido Pei. Acá hay un montón de lugar, si hay gente atrás o afuera que quiere sentarse. Bueno, se irán a como seis lugares, siete, ocho, hay bastante lugar. Así que igual acá, bueno, mientras nos vamos acomodando, por ahí simplemente darles la bienvenida en nombre de la Facult Libre, agradecer a presentadores, presentadora, por venir, por hacerse un tiempo en la agenda. Sabemos que todos están con agendas súper cargadas. Y bueno, es una alegría por un montón de motivos. Siempre presentar un libro es una alegría. En este caso, además, es de nuestro compañero, el Pei, que no solo ofició de autor, editor, a la vez también, bueno, con todas las tareas, digamos, institucionales de la Facu. Y bueno, también este libro es editado desde nuestro sello editorial, con lo cual tiene un componente especial. Estuvimos trabajando mucho, reflotando lo que es nuestra línea editorial, en un proyecto que, por supuesto, nace hace mucho tiempo, y con mucho trabajo de por medio. Este año logramos publicar, este es nuestro tercer título del año. Todas nuestras novedades editoriales están en la web, en las redes, y también acá en nuestra mesita de venta. Así que también, obviamente que siempre recomendaciones, comentarios en relación a nuestros títulos, que son nuevos y que son prometedores, y que sabemos que van a circular mucho. Súper agradecidos por, bueno, porque nos ayudan a ser circular. También la Facu, creo que ya todos lo saben, pero nunca está de más recordarlo, la Facu es un espacio autónomo, que se maneja con una comunidad adherente, es importante, que acompaña el proyecto de forma tal que nos permite proyectar, gestionar cosas para adelante. Y bueno, en esa línea es que la editorial, o en todo caso, el relanzamiento editorial de este año, cobra fuerza, y tenemos proyecciones de próximos títulos, para lo que queda del año y para el año que viene, cosa que nos tiene muy contentos y contentas en la Facu. Bueno, no mucho más, simplemente presentar, aunque seguramente ya conozcan, a nuestra mesaza del día de la fecha, a Alexandre Roy, presidente del INAES, doctor en sociología, y bueno, también docente de la casa, de la Facu, ha estado muy presente y acompañando nuestros procesos, nuestras discusiones, también parte de todo esto tiene que ver con una serie de discusiones que venimos dando desde el inicio de la escuela, que retoma discusiones de la Facultad Libre, sobre el proyecto, que, bueno, sobre el proyecto, sobre la nación, sobre pensarnos de forma situada, reconociendo nuestra trama histórica, pero también podernos pensar, poder pensarnos desde el presente para adelante, organizando e imaginando el futuro, pero como que no, sigo con las presentaciones de Darío, Darío Stenreiber, casi digo Darío Zeta, que bueno, seguramente todos los conocen, filósofo, también docente, cercano amigo de la casa, y Lucila de Ponti, diputada provincial, militante, peronista, feminista, también cercana y compañera, creo que arrancás vos, ¿no es cierto? Bueno, listo todo. Gracias. 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 Bueno, gracias por la presentación, por la invitación, a formar parte de esta mesaza realmente, que yo voy a estar acompañando, pero acá hay grandes pensadores, que bueno, no sé si podremos profundizar tanto sobre el libro en sí mismo, porque lo recibimos hace muy pocos días, entonces la lectura fue apresurada, pero bueno, primero quería hacer un par de saludos protocolares, que no por eso son menos importantes y necesarios, por empezar la Facultad Libre, que siempre ha sido un espacio que desde la invitación al pensamiento y a la reflexión, ha albergado distintos procesos de organización colectiva de esta ciudad, que también un poco generacionalmente nos atravesaron y que lo sentimos realmente como una casa propia, donde hemos, creo, construido muchos procesos de reivindicación de demandas, de construcción de demandas, de poder ordenar, de reflexionar, de pensar acerca de nuestro presente y nuestro futuro, y no abundan realmente en nuestra ciudad este tipo de espacios con las puertas tan abiertas, y me parece que siempre es interesante e importante reivindicar la tarea de la Facultad Libre. Y después, bueno, por supuesto, reivindicar el trabajo de Adriano al decidir escribir este libro, que en realidad tiene que ver con su tesis de grado y después su tesis de maestría, que recién le preguntaba hace cuánto, me acuerdo un día tomando un café que me dijo que había encontrado, le habían dado acceso al archivo de las cartas que Perón había convocado al pueblo a escribir en el 51, y que con muchísimo entusiasmo quería trabajar e investigar y reflexionar sobre eso, lo cual a mí me parecía medio una locura, porque, bueno, tanto, digamos, pero recuerdo de alguna manera, y que me parece que está impregnado también en la escritura del libro, y que también esto, Adriano empezó este trabajo de investigación y de reflexión para hacer su tesis de grado de la Licenciatura de Ciencias Políticas de la Facultad de la Universidad de Rosario. Y yo soy graduada también de esa facultad, y quizás acá haya otros, y la realidad es que no todos los estudiantes y las estudiantes asumen este nivel y este grado de compromiso para elaborar la tesina de grado que cada vez parece que tiene como en el mundo académico menos valor, y que mucho menos lo hacen desde un compromiso de investigación y de reflexión que tenga que ver también con revisar un componente fundamental de la historia de lo que muchos creemos ha sido el movimiento político y social más importante de Argentina y de Latinoamérica. Y me parece que eso habla de un compromiso militante muy importante que hay que reivindicarlo, y que además está un poco en las páginas de este libro, incluso Adriano habla de este ensayo en términos de la conmoción interna, que de alguna manera le genera poder revisar toda esta correspondencia, poder trabajarla desde una mirada, una inscripción a determinado pensamiento, y bueno, y atravesarla en términos de poder entender también qué pasa y cómo se constituye el peronismo como movimiento de lo social, como politicidad popular, como él lo plasma en este trabajo, y creo que sobre todo, más allá de las aspiraciones y los objetivos que tengan que ver con el desarrollo de un determinado prestigio académico, yo creo que en este libro y en esta investigación hay sobre todo un compromiso militante muy importante de entender que la producción de pensamiento también tiene que estar orientada en un sentido estrechamente vinculado con lo popular y con los procesos de nuestro pueblo. Entonces, bueno, lo primero un poco era poder felicitarte por haber tomado la decisión de hacer esta investigación, de poner todo este esfuerzo, de editar hoy este libro, también a la Faculibre que obviamente te acompaña con la edición y que bueno, me parece que es algo absolutamente importante y necesario para poder, que esto lo iremos viendo a lo largo de la charla, también pensar qué ha pasado a lo largo de estos años y qué pasa hoy con esa relación entre un líder y su pueblo, entre la construcción de un proyecto político y cómo esto de alguna manera se impregna en la vida de nuestro pueblo. Y lo primero que también me surgía... ¿Me surgís algo? Ya le veo que me sirvamos. Lo primero también que me surgía, digamos, como de poder también situar históricamente... el elemento, digamos, el objeto de esta investigación que tiene que ver con con esta convocatoria que Perón hace en el 51 al pueblo argentino a participar, digamos, del diseño del segundo plan quinquenal a partir de sus pensamientos, de sus realidades, de sus propuestas, de sus deseos y de poder hacerlo, bueno, a través de obviamente el método que existía en ese momento que tenía que ver con la posibilidad de la correspondencia y que también lo hace en un momento crítico, digamos, para el desarrollo del modelo productivo peronista, donde habían empezado a verse algunas limitaciones, donde empezaban a aparecer algunos cuellos de botella, donde casualmente también Argentina había atravesado un periodo de grandes sequías que generaban también mayores restricciones externas para el desarrollo del modelo y me parece que ahí hay una primera cuestión de poder pensar cómo esta decisión de Perón frente a una situación crítica de convocar al pueblo a ser partícipe y protagonista de la elaboración, en este caso un instrumento que tenía que ver con la continuidad del modelo productivo, del modelo político, del modelo económico y social que había atraído a la Argentina, creo que claramente tiene que ver o claramente nos señala una determinada forma de ejercicio de la política y del poder que Perón, bueno, manifestó, digamos, a lo largo de toda su historia, pero fundamentalmente durante los años en los que estuvo en el gobierno. Y el libro, un poco a través, digamos, del análisis de las distintas cartas, de lo que se dice, yo particularmente me interesaba pensar más a partir de lo que llegué a leer y de lo que pude leer, un poco en las formas y en los instrumentos que tienen que ver con el ejercicio justamente de la política y del poder y por ahí no tanto profundizar que si el libro lo hace en el contenido específico de las demandas que aparecen en esas cartas o de lo que el pueblo entonces decía, bueno, que tenía que ver obviamente con un momento, que tenía que ver con una situación, que muchas de ellas no son tan distintas de las demandas que podrían existir si se realizara la misma convocatoria hoy, pero me parecía importante también poder identificar cómo el libro intenta reflexionar e incluso pensar cómo desde el peronismo hubo una resignificación de algunos elementos claves que tienen que ver con la posibilidad de pensar cómo se construye un proyecto político con un claro protagonismo popular. Y en ese sentido poder repensar los conceptos de la planificación, de la conducción y de la participación desde una determinada mirada, desde una determinada situación histórica y temporal y desde una decisión también de poder ejercer estas prácticas en un determinado sentido. Y ahí me parece que si algo nos deja ver este trabajo y que tiene que ver también con la historia del peronismo y con la posibilidad de vincular estos tres conceptos, es que evidentemente el peronismo fue un movimiento político que trajo a la Argentina una forma de democracia distinta que estaba absolutamente marcada por un protagonismo de lo popular. Desde el 17 de octubre, pensado como ese momento de aparición o como ese momento de génesis del peronismo fue un tanto movimiento político que está claramente marcado por una enorme participación popular. Pasando por la figura de Vita, que desde mi punto de vista es quien de manera más acabada expresa esta decisión de que el peronismo también venía a significar el fin de la cancelación de la participación política para los humildes y que no solo iba a hacerlo desde un lugar de objeto, digamos, o de espectador, sino de un pueblo como sujeto político protagonista de los procesos, más allá de que se ocuparan tales o cuales espacios. Encontramos muchas experiencias en el marco de los años de gobierno del peronismo que estuvieron orientadas a profundizar y consolidar esta forma de protagonismo popular en la hechura de las políticas públicas. Y para mí una de ellas, o una de las que de manera más acabada nos muestra eso, es por ejemplo la sanción del voto femenino y todo el proceso que estuvo ligado a la conquista de este derecho, pero que tuvo que ver con poder llevar capilarmente la conquista de un derecho, la conquista de un espacio de participación al conjunto de las mujeres argentinas. Y eso no se pudo hacer sino con el protagonismo y la participación de las censistas, de las mujeres que en ese caso fueron las encargadas de poder esparcir por todo el territorio argentino la posibilidad de luchar y de conquistar y de ejercer este derecho. Y creo que esto, de alguna manera, cuando pensamos cómo y por qué el peronismo, después de tantos años, que paréntesis, me parece que hoy estamos en un momento complejo con respecto a eso, pero por qué el peronismo durante tantos años, después de tanto tiempo, siguió estando en la fibra del sentimiento popular y reconociéndose como identidad política de los sectores populares, me parece que la explicación y los motivos de esto tenemos que buscarla y lo podemos encontrar en una determinada forma del ejercicio del poder, de la conducción de una democracia participativa con protagonismo popular y de la planificación desde el Estado sostenida en estas cuestiones. Incluso Adriano habla en el libro de una planificación que no es puramente estatalista, sino que justamente está nutrida de un protagonismo popular y una planificación social del Estado que de alguna manera permite otra profundidad y otra efectividad de los procesos que se llevaron adelante. Y hay una cuestión más que me parece indispensable a la hora de pensar en estos conceptos que decíamos de la planificación, la conducción, la participación, que es el concepto de la lealtad, que me parece que está subyacente a, digamos, todo el tiempo a la hora de poder pensar cómo se daba y se escenificaba ese lazo político entre un líder y su pueblo. Donde el concepto de la lealtad no aparecía como una adhesión automática y reflexiva a determinada persona o a determinado proyecto, sino que fue mucho más una forma vincular simétrica, ¿no? De ida y vuelta entre un líder y su pueblo. Y me recordaba también esto a algo que está en el libro que escribió Juan Manuela Valmedina, padre, respecto de... ¿qué? Conocer a Perón. Donde él habla y como uno de los fragmentos más emotivos respecto de cómo en sus conversaciones con Perón, él todo el tiempo ponía sobre la mesa esta forma de entender la lealtad y la enorme deuda que él sentía que tenía con el pueblo argentino por todo lo que le había dado, por todo lo que había peleado y que esa era la razón por la cual más de 18 años de proscripción lo tuvieron peleando y construyendo las estrategias necesarias para volver a la Argentina a saldar esa deuda que él tenía con su pueblo. Y me parece que ese concepto de lealtad que está incluso quizás mucho más vinculado a lo afectivo, a lo afectivo desde una mirada política, pero a lo afectivo en términos de una relación de ida y vuelta, donde no hay solamente una verticalidad en la bajada de línea o un llamado que se contesta, sino que evidentemente hay un lazo que se produce, un lazo que tiene dos puntas pero que están interrelacionadas. Se ve también, y lo podemos encontrar claramente en este libro, que está basado en la comunicación, en el diálogo directo de un líder que convoca a su pueblo a participar con un enorme protagonismo de la planificación de las políticas de Estado de los próximos cinco años y hay un pueblo que responde porque esa convocatoria tiene la legitimidad de saberse cierta. Pensemos si hoy, o no sé, en las últimas décadas, una convocatoria de este tipo por parte de diversas personas que han estado en la conducción, quizás hay una que podamos dejarla por fuera de este análisis, hubiese tenido el mismo nivel de respuesta en términos de pensar lo que yo le voy a decir al Estado va a ir a parar a un archivero o va a ir a parar a un basurero de cualquier oficina del Estado. Eso no es lo que se ve en estas cartas. En estas cartas lo que se ve es un pueblo ansioso y ambicioso de participar en la posibilidad de proyectar y de construir el propio destino, el futuro del Estado con propuestas que van desde demandas absolutamente concretas como el acceso a una vivienda a otras que tienen que ver con el desarrollo del sistema energético argentino. Y un pueblo que se anima con todo el respeto, el amor, pero la legitimidad de responder a una convocatoria que se sabe cierta y que se sabe también efectiva en términos de lo que estaba en esas cartas, iba a encontrar un lugar y iba a encontrar también una respuesta y que formaba parte un poco de esta decisión pedagógica que tenía el peronismo de hacer de alguna manera una tarea de colectivizar las políticas públicas. Y que creo que eso también está un poco entre las respuestas de por qué el peronismo se convirtió de manera tan arraigada, de manera tan enraizada en la identidad política de nuestro público y que además le permitió a la sociedad pensar que los conflictos preexistentes o que los conflictos que seguían, que subsistían a lo largo de los años del peronismo también podían tener un canal que permitiera instituir nuevas realidades. Y eso me parece fundamental, la posibilidad de imaginar que desde las sociedades, desde el movimiento de lo social, desde un conflicto que sucede por fuera del Estado puede existir también una dialéctica y una convocatoria que permita imaginar nuevos escenarios institucionales. Y esto me parece fundamental porque creo que es lo que hoy nos falta. Me parece que lo que el peronismo tuvo de maravilloso, esto que decía, la posibilidad de terminar con la cancelación de la participación política para los sectores populares tenía que ver también con la posibilidad de habilitar la imaginación de una institucionalidad que fuese mucho más parecida a lo que ese pueblo necesitaba, deseaba y demandaba. Y eso fue una realidad. Instrumentos como este, como esta convocatoria, como este llamado de Perón a su pueblo a escribirse y a narrarse a sí mismo en términos de sus demandas y de sus necesidades formaba parte de esto. Y cuando hoy pensamos en las transformaciones necesarias, creo que un poco nos hace falta esa capacidad de imaginación, esa capacidad de imaginación, pero en términos de pensar que efectivamente es posible, que efectivamente lo que una tarea previa, que para nosotros creo que es indispensable, que tiene que ser volver a pensar cómo escuchamos a nuestro pueblo, cómo dialogamos con nuestro pueblo, cómo de alguna manera la política forma mucho más parte de la conversación popular de lo que forma hoy. Creo que es una tarea ineludible. También me parece que está atada a poder pensar en cómo desde la política, desde la conducción de la forma que tome, desde la elaboración de un proyecto político, también se habilitan los imaginarios posibles para pensar que la vida que hoy tenemos, que el orden social que hoy tenemos, que la administración de las necesidades que hoy tenemos no es el punto de llegada y la realidad congelada sobre la cual tenemos que movernos, sino que es posible pensar en una institución del conflicto que nos permita resolver estas cuestiones. Y para terminar, me parece que lo fundamental de esto, lo que nos trae Adriano, es la elección y la decisión de dialogar con un pueblo que no es este pueblo. Digamos, me parece que Adriano dialoga, profundiza, reflexiona, conoce a través de estas cartas y a través de toda esta tarea, qué pensaba, qué sentía, qué deseaba y qué necesitaba el pueblo que respondió a la demanda de Perón de narrarse a sí mismo. Y que nos deja un enorme desafío que tiene que ver con la técnica, que tiene que ver con lo instrumental, pero que sobre todo tiene que ver con el deseo y con las posibilidades de construcción política, de cómo nosotros podemos comenzar a construir las herramientas, pero sobre todo la decisión, que nos permita dialogar con este pueblo, con el pueblo argentino del siglo XXI, que no solo en las elecciones, sino tantas otras veces nos sorprende en términos de que hay un Estado y una política que muchas veces desconoce sus demandas y sus deseos y sus realidades. Y me parece que es la tarea fundamental de esta época, poder reconstruir esa conversación y poder reconstruirla desde un lugar que nos permita volver a habilitar imaginarios instituyentes que de alguna manera se hagan cargo de resolver las problemáticas y las demandas de este tiempo. Así que bueno, eso, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es un momento para nosotros muy particular, muy emocionante de poder estar acá presentando el libro Adriano. Voy a ser muy cursi en todo lo que voy a decir al inicio, pero no puedo evitar ser cursi. Primero porque con Adriano nos une una hermandad y una amistad de muchos años y porque en estas paredes también pasan un montón de cosas. Entonces, que Adriano que ha organizado la circulación y la presentación de tantos autores se convierta ahora en autor es un momento particular. Para mí hay que detenerse en ese momento porque sé lo que significa para Adriano ahora ser un autor. Con toda la paradoja del autor que está en las paredes de esta noble institución donde justamente el autor se pone en crisis. Pero finalmente alguien escribió ese libro y ese alguien sos vos. Hoy en Argentina no hay muchos libros de esas características, y no solamente en Argentina, porque es un libro arriesgado. Arriesgado como es la forma que arriesga el autor. Porque juega siempre en el límite. Es un libro liminal. El autor es liminal. La facultad libre es liminal. Está siempre ahí en la frontera. Bueno, de hecho el libro está editado, entre otras cosas, por un laboratorio que se llama Limes, que tiene que ver con la frontera. Y justamente esa es la posición exacta que lleva años construir de no caer de un lado o del otro de la frontera. Y que sea un libro que no sea un libro político, o que sea un libro académico, o que sea un libro histórico. Es un libro liminal. Que todo es al mismo tiempo y por ende nada de todo esto. En una mesa liminal. Porque acá todos estamos en la en la frontera. La escuchaba a Lucila, digamos, y no sé yo, más en tiempo de campaña, ¿no? Escuchar una candidata que está en campaña presentar un libro y que no diga yo ni una sola vez, para mí, es un gran logro, entre otras cosas, ese libro. O sea, una invitación a discusión colectiva en el plano liminal. Lo resalto, porque mientras te iba a escuchar, dije, qué loco, ¿no? Los efectos situacionales de algunos libros que nos llevan a pensar más allá de una cuestión que en tiempo de campaña en general, todos los que están en campaña hablan de sí mismos. O sea, no. O sea, una suspensión de la cuestión individual. O sea, que en la práctica ya, en este encuentro, ya el libro trajo un colectivo a la mesa. Es un libro que vos nos dirás si fue pensado o no, porque a veces uno escribe un montón de cosas sin pensarlo, o se da cuenta después de haberlo escrito, ¿no? Para bien y para mal. Es un libro orgánico. Es un libro que trata de hacernos tocar cartas. Porque no son misivas digitales que se descodifican en 0 y 1. Son papeles. De hecho, tengo una pregunta ya. En las fotos, al final, hay una foto donde hay un guante blanco. Quería saber si era tu mano. Puede ser, ¿no? Sacaste vos la foto. Bueno, entonces tu mano. Con guante. Porque la humildad del autor no quiere dejar huellas. Por protocolo y humildad del autor no quiere dejar huellas en las cartas sobre las cuales escribe. Entonces se pone guantes. Pero sin embargo, deja huellas. Pero la presencia de la mano en esa foto, al pasar, tiene que ver justamente con una conexión entre el papel y el cuerpo. Yo mientras leía el libro, decía, claro, imaginaba el tipo que recibe una carta que tiene una consistencia particular. El trazo tiene una profundidad. La tinta está seca, no está seca. El olor del papel, el color del papel. Es papel. Es un árbol. Tiene una organicidad que aparece en el libro y que es muy importante esa organicidad cuando uno va leyendo el libro. Porque finalmente vas poniendo textos en el libro, a veces explicando, a veces está ahí, como un mojón corporal textual en el texto. Y donde justamente aparece la voz escrita. Y esa voz escrita no es lo mismo cuando el soporte es el papel porque le devuelve justamente su organicidad. Porque la voz, si bien pasa por una mano o pasa por una garganta, o sea, por un órgano. Y es ahí donde hay algo inclusive en la forma en la cual se seleccionaron las cartas, independientemente de quién lo firma, donde la escritura es inmediatamente una voz. O sea, tiene pocos artefactos. Más allá de esta carta para su excelencia, lo que queremos es, dos puntos, una cosa muy directa, muy poco mediada, que da cuenta también en el sentido que se ilusina, un tipo de convocatoria. O sea que a medida que uno va leyendo, realmente siente una voz. No es solamente que la escucha o que la lee, no es una transcripción. Hay una voz, o sea, hay un cuerpo en este libro. Hay cuerpos en plural en este libro. Y eso nos lleva efectivamente a una de las grandes preguntas que a través del libro, que nos interpela hoy, ¿qué significa escuchar un pueblo? Que pregunta en este contexto. Con lo cual los que vayan a comprar fervientemente el libro después de esta presentación, sepan que se llevan una parte del cuerpo del pueblo. Con lo cual el precio ya no importa, claramente. Es una dimensión medio caníbal, efectivamente. Hay algo de caníbal en eso. Entonces, ¿qué significa escuchar el pueblo? Y Adrián, ¿no? En el texto va mechando distintas propuestas. Una, retomando una escena que describe Horacio González, una tiene que ver con encauzar el desborde. ¿Por qué escuchamos al pueblo? Para encauzar un desborde. Típica función de contención de la política, ¿no? Che, estos se van a desbordar, entonces escuchémoslo. El problema, y bien lo plantea el libro, el problema que lo propio de la representación es que nunca logra encauzar el todo del desborde del pueblo, porque justamente lo propio de la representación es que nunca abarca la totalidad de la representación. Entonces, siempre hay algo que sobra. Entonces, nunca se va a lograr contener el cuerpo del pueblo en la escucha, no alcanza, siempre va a estar desbordado. Pero es una de las funciones, ¿no? Escuchar, ¿qué significa escuchar? Encauzar, contener, diríamos hoy, en la bilgramática de la política. Segunda función, producir imágenes, y ahí nos acercamos al título, organizar, imaginar, que parece como una especie de contradicción, ¿no? Porque supuestamente la imaginación vuela libremente, no se organiza, pero ahí, sin embargo, hay algo de la organización de la imaginación que se pone en juego a través de la producción de imágenes, porque ¿cuál es el problema del gobernante que escucha? Es que justamente no sabe cuáles son las imágenes del pueblo. O sea, se escucha una imagen del pueblo y finalmente la organiza ¿para qué? Para conducir, puede ser, para transformar, ojalá, para poder entender, tal vez. Y ahí hay un perón, hay un perón en este texto, que es un perón que desea saber. Hay un perón de la facultad libre, ¿no? Que está ahí como una especie de oyente, ¿no? Que viene acá y dice, yo deseo saber. Y eso creo que es el punto central neurológico del gran vacío que señala el libro en relación a la política de hoy. Puede haber un deseo de escucha en la política, pero qué poco deseo de saber hay en la política. Y ahí es lo que venía diciendo Lucila. Vos deseas decir si del otro lado hay un deseo de saber, porque si no, ¿para qué vas a decir? O sea, que hay un encuentro, que es un encuentro de deseo, y de deseo de saber. Con lo cual, en ese punto, me parece clave, porque constituye entonces una relación entre jefe y pueblo, que no es la relación de la construcción del pueblo por parte del jefe en el discurso del jefe, un palito para la Clodio, de paso, ¿se entiende? Claro, que está en el libro, sino que el pueblo se construye en un encuentro entre deseos. Es otra cosa. O sea que tu tesis en el libro es mucho más potente que la tesis de la Clodio. Lo quiero decir. Lo quiero decir, yo soy muy crítico del esquema laclosiano y sobre todo de la idea del todo discursivo de la Clodio, o del casi todo discursivo de la Clodio. Y eso me lleva justamente al siguiente libro. El siguiente libro es cuando se mata a la Clodio y se trabaja en el despliegue justamente de la potencia deseante que vos identificás en esa relación. Y que desde el punto de vista de la teoría política es fundamental, porque la relación existe justamente porque no hay un dirigente que construye discursivamente el deseo del pueblo, sino que escucha un deseo y ese deseo es expresado porque hay un verdadero deseo de saber, o sea, un verdadero encuentro. Verdadero. Darío me corregirá después. Esa es la ventaja de hablar antes de Darío, porque después tiene la suerte de ser corregido. Y ahí voy al punto siguiente entonces, porque es el punto del acto político fundamental del peronismo que tiene que ver con la ambición de transformación, aunque ambición revolucionaria. ¿Cómo? Bueno, primero, movilización de fuerzas. Porque la planificación, ¿qué es? Y ahí el libro se inscribe en la mejor tradición de la sociología durgemiana y mociana, que es el Estado, es un agente que coordina inteligencias, que capta múltiples saberes y que organiza esas fuerzas en un sentido, nada más y nada menos, pero que organiza fuerzas y las orienta en un sentido, o sea, que transforma fuerzas en movimiento. No hay movimiento cuando hay fuerzas dispersas, ahí es donde la política es pura física, pero sí hay movimiento cuando las fuerzas convergen y son orientadas. Es conducción. La conducción es orientar fuerzas para un movimiento, para que las cosas se muevan. Pero entonces cuando se escucha el pueblo, no se escucha un motivo, aunque es algo que aparece también en el texto regularmente. ¿Por qué motivo escriben? No importa. No importa el motivo. Lo que importa es el sentido. El sentido de la fuerza orientada. Y ese desplazamiento es clave, porque estamos en un momento en el cual la hipersicologización del mundo hace que todo el mundo se pregunta, ¿por qué botás tal cosa? No importa. Importa el sentido de la fuerza que estás activando. Y tal vez, de hecho, la fuerza que active va en un sentido que no tiene nada que ver con los motivos que vos supones. Pero hay una fuerza que mueve. Y que mueve, y ahí el libro en sí mismo opera en varios planos, que mueve, venciendo el tiempo. Y ahí, inclusive leyendo el libro, dije, claro, lo de la organización vence al tiempo. Se puede pensar de dos formas. La idea más clásica occidental de perdurar en el tiempo. O hay otra que conecta mucho más con las últimas frases de la comunidad organizada. Vence el tiempo. Derrota el concepto de tiempo. O sea, ya no es el vencer el tiempo como perduración, sino salir de la lógica del tiempo. O sea, vencer al tiempo con T mayúscula. No pasado, presente, futuro. Sino vencer al tiempo. Y ahí es donde el movimiento, cuando vence al tiempo, cobra otra dinámica, inclusive en términos físicos. Es decir, transforma. ¿Transforma qué? Instituciones. Transforma instituciones. Y también el libro explica lo que es una institución. Justamente, una orientación de fuerzas que produce un movimiento a través de la estabilización de conflictos. Desde una perspectiva, que no es la perspectiva de la perdurabilidad, que finalmente es la perspectiva conservadora. No, porque perdurar en un punto tiene un deje de conservar el estado de las cosas. Sino de, literalmente, vencer el tiempo. Y ahí es donde se modifican las relaciones de fuerzas. Y volvemos al punto inicial. Fuerza, movimiento, vencer el tiempo, instituciones. Cambia relación de fuerzas. Regreso. Un ciclo. Donde efectivamente la temporalidad se escapa. Las cartas expresan, entonces, una politicidad en la cual la discursividad popular que se escribe se manifiestan en fuerzas materiales. Inversión de la hipótesis laclosiana. O sea, que finalmente el deseo del pueblo es de una transformación material. Y de un movimiento de la historia que tiene una dimensión material que no tiene que ver con el materialismo histórico marxista. Sino que tiene que ver con una transformación práctica. Y ahí es donde vemos que organizar, imaginar, no es una ensoñación. Sino organizar una transformación material. Desde un dispositivo de escucha que no es la falsedad de la contención. Sino la capacidad de organizar el deseo. Y eso es lo que este libro nos repone. Por eso, mientras lo leía, sentía el orgullo del hermano que lee al hermano. Un libro que ha logrado plasmar una complejidad, una sensibilidad y una sutileza que tanta falta nos hace en la liminalidad del mundo artístico, académico y político. Con lo cual, realmente hay pocos libros que logran conmover este es uno de ellos. Y me alegra que haya sido escrito por un hermano autor. Así que, felicitaciones. Hola. Bueno, feliz de acompañarte en esto, Adriano. Estaba viniendo para acá y me escribió un WhatsApp y me puso No, estoy nervioso. No hay que olvidar, no solo que detrás de un texto hay un autor con toda la crisis del autor que también traías, sino que hay un cuerpo, hecho pelota, aparte. Un cuerpo que sufre por una situación, digamos, placentera. Entender también nuestras fluctuaciones en los momentos más felices de tu vida. Digamos, tu primer libro, ponele. La estás pasando mal, ¿no? Pero, bueno, feliz de acompañarte, de ayudarte, de aliviarte. Le debo mucho a través de Adriano a la Facultad Libre, que me dio mucho lugar acá. Al día de hoy me sigue pasando de recorrer el mundo y que me paren y me digan los videos de la Facultad Libre. Es como algo increíble el suceso, la difusión. Así que, lealtad, como decía Lucila antes, acá estoy. Bueno, no soy de las ciencias sociales, como ustedes tres, así que me toca ser el extranjero. La filosofía no es una ciencia, no sé si sabían, es un arte, por lo menos en mi lectura, con lo cual voy a tratar de hacer alguna hermenéutica distinta. Básicamente se me ocurrió tomar la fórmula que atraviesa todo el libro y quiero detenerme un poco, porque no se hizo hasta ahora, por ahí Adriano le iba a decir dos minutos en contar de qué va el libro. ¿Vas a decir eso o no? El libro básicamente es una forma de entender el peronismo desde un lugar muy particular, porque se entiende al peronismo, porque son cuatro o cinco capítulos donde se exponen las grandes características que hacen a comprender el peronismo de los cuarenta y a entender su deriva, porque ya está de algún modo planteada esa deriva, Roberto Espósito llamaría autoinmunitaria, o sea, de aquello que tratando de protegerse a sí mismo se hace mierda, básicamente. Y esa deriva está ya planteada, si quieren, en estos inicios, deriva autoinmunitaria no solo del peronismo, diríamos de la política y ni hablar de la democracia, esa democracia que siempre, en pos de su propia salvaguarda, es capaz de interrumpirse a sí misma. Hay algo contradictorio en ciertos conceptos de lo político que está bueno como sacar a luz. Y lo que decía es que el libro lo que hace es plantear los grandes rasgos del peronismo a través de la lectura de algo muy particular, que no es ni un manual, ni los discursos de Perón, ni un programa de gobierno, sino estas cartas que son 70.000, 70.000 cartas, de las que entiendo que dieron 20.000, de las cuales Adriano trabajó con 100 o 200, ¿no? Leí más de 8.000, me quedé con 267. Perfecto, pero miren la cantidad de la que hablamos, cartas escritas de todo tipo, pero la mayoría caligráficamente, hay muchas fotografías de las cartas en el libro, cartas que el pueblo escribe. Cuando digo el pueblo escribe, quiero subrayar esto porque escriben individualidades, pero también escriben organizaciones y colectivos, se juntan un grupo, un barrio, un movimiento y mandan la carta. Hay cartas de personas individuales, pero hay cartas en las diferentes formas de organización. Adriano todo el tiempo insiste, ya hay una organización previa en la escritura de las cartas, ya hay un saber popular, dice Adriano en el libro, porque esas cartas suponen una reflexión previa, suponen ahí una instancia previa donde hay esto, un pensar qué es lo que escribo. Y estas cartas surgen a partir de una convocatoria que hace el gobierno peronista en la ejecución, en realidad en la planificación del segundo plan quinquenal, le pide al pueblo que traiga sus necesidades, que venga, le mande cartas al presidente. O sea, la gente le escribía cartas a Perón. Y en esas cartas la gente, el pueblo, los ciudadanos, enuncian, describen, pero también demandan, esto que decía Alex, un deseo. Pero un deseo que surge a partir de una necesidad. Y entonces se supone que Perón va a agarrar esas 70.000 cartas, el imaginario es ese, se va a agarrar las 70.000 cartas, las va a leer, y como fiel representante de la política va a hacer lo que el pueblo necesita. ¿Para qué están los líderes? Y no para representar a su gente. Pero esas cartas vienen con muchas demandas, con muchos pedidos. Y es muy interesante el corte que hace Adriano, porque él encuentra entre los pedidos, piensen que la mayoría de las cartas son cartas atravesadas por esa categoría, diríamos con toda la pena, hoy en disputa, que es la de la justicia social. Pero hay permanentemente en las cartas una necesidad de reparación. Son cartas donde el pueblo, esto es el desposeído, esto es el desigual, esto es aquel que padece una injusticia, lo que le pide a su líder, a su padre, a quien le pedimos, cuando pedimos, lo que pide es cierta reparación. Casi se me escapa redención, pero casi, pero está en esa línea. Hay algo muy religioso en el modo... La carta es casi una plegaria, gente. Es casi un pedido. Plegaria es una palabra que etimológicamente se asocia, no sé si sabían, a precario. Tiene la misma raíz. O sea, el rezo, la plegaria, tiene que ver con la asunción de una precariedad, de una fragilidad. Y entonces de un pedido de reparación. Y esos pedidos de reparación, claro, hoy leídos, decía Lucila en nuestro tiempo, parecen como de otra época. Parecen, pero más o menos. Adriano agarra y junta un montón de esas cartas en el último capítulo, tal vez el más provocativo del libro, que es la expropiación. Porque la mayoría de las cartas son, che, acá hay gente que tiene propiedades, pero que están al pedo, mientras todos nosotros estamos acá muriéndonos de hambre. Presidente, denos esa propiedad. Es muy fuerte el capítulo de la expropiación, que básicamente es toda una narrativa propia del peronismo de los 40. Entonces, eso es el libro, las cartas. Y en la lectura de las cartas, Adriano va haciendo una fundamentación, digamos así, de los principales rasgos que tiene el peronismo, desde sí mismo y a través de la mirada del otro. Piensen que los capítulos son Estado, populismo, expropiación. Perón se trata, diría, de un nuevo libro que explica el peronismo, pero desde un lugar distinto, como es el de las cartas. El programa, digamos, que el gobierno peronista lanza, tiene un título. Algo dijo Alex. Yo quería ir también por ahí. El título es lo que me fascina. Es Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Podemos estar, Adriano, un año con ese título y con cada palabra. Hay un seminario que dio una vez Giorgio Agamben sobre la Carta a los Romanos, que toma la primera frase de la Carta a los Romanos y se queda con cada uno de los términos y todo lo que abre. Yo, lejos de Agamben, obviamente, al que respeto y admiro, quiero hacer algo parecido, que es tomar cada uno de los términos. No voy a tener mucho tiempo, no voy a llegar. Quiero como anunciar o enunciar, anticipar y después meterme. Perón. Así era el título. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Y entonces se lanza a la convocatoria y la gente escribe cartas. Ahora, escribe cartas porque hay un llamado que no dice el presidente. Dice Perón. Podría haber dicho el presidente de la nación, el excelso. No. No hay un rol, no hay una función. Perón. Che. Cercano, ¿no? Cercano y al mismo tiempo Perón. Quiere saber. Yo, mientras preparaba, decía, esto que decís vos del desear saber, ¿no? El querer saber. Querer saber. Nada. Hay todo un libro que deben conocer llamado La Voluntad de Saber. De un tal Michel Foucault. Historia de la sexualidad, volumen 1. La voluntad de saber, que no es más que voluntad de poder. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Perón quiere. Después quiere saber. Perón siempre quiere. Porque la voluntad de saber es voluntad de poder. Perón quiere saber. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita instalando. Alex decía un diálogo. Pero yo lo pensaba en relación al amor, ¿no? Que Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Es como cuando uno dice, yo quiero saber si me querés. ¿Viste cuando le decís a tu novio, novia, esas cosas que hacemos? Y le decís, quiero saber si me querés. ¿Y qué te va a decir el otro? Te amo. O sea, porque el quiero saber es casi, digamos, no es una apertura. El querer saber cierra, no abre. Es casi como, quiero saber tu verdad. Che pueblo, quiero saber tu verdad. Y hay como una invitación a la confesión del pueblo. El pueblo tiene que hablar, tiene que decir. Es muy interesante esa particularidad directiva, diría, prescriptiva de ese querer saber. O sea, el líder quiere saber, digamos. Y uno tiene que abrirse y exponer su alma, su verdad, su necesidad. Porque por algo es el líder. Me mata lo de su pueblo, ¿no? Él podría haber dicho, Perón quiere saber lo que el pueblo necesita. No, su pueblo. Es un montón. Porque es, claro, digo, ahí le agregamos a lo paternal, lo religioso incluso. Bueno, y ni hablar, que no dice lo que su pueblo desea, sino lo que su pueblo necesita. Si, te hubiera estado bueno lo que su pueblo desea, porque podría haber sido casi un escándalo todas las cartas. Yo pensaba que él hubiera escrito, ¿no? Yo, si hubiese, digamos, escrito la carta, verá que me perdí. Porque con esto de no haber podido imprimir, me quedó todo acá y ni yo entiendo dónde estoy. Pero, bueno, ya voy a llegar. Pero, las cartas, acá está. Bueno, no importa. Yo le hubiese escrito, si a mí hubiese vivido en esa época y hubiese podido escribir esa carta, y hubiese escuchado, leído, Perón quiere saber lo que su pueblo necesita, y yo sintiéndome parte del pueblo le hubiese escrito una carta en la que no hubiese hecho una demanda, sino hubiese abierto preguntas, porque yo también quiero saber. Querer saber, en griego se dice filos, sofía, amor al saber, eso es querer saber. Le hubiese dicho, che, Perón, ¿cómo se creó el mundo? Eso necesito yo, certeza, sentido, tengo miedo a morirme, no sé, tirame una. Digamos, necesito saciar, digamos, mi angustia existencial. Seguramente le hubiese escrito eso y mi carta seguramente hubiese sido arrojada al tacho de basura, diciendo, este tipo está loco, porque, claro, la carta parece, como decía Alex, digamos, como una propuesta de materialidad, pero de nuevo, hay algo que a mí me interesa, que es entender por dónde pasan los liderazgos, ¿no? Un liderazgo de otra época, que claramente es un liderazgo que apunta, digamos, que el liderazgo y la convocatoria sabe de antemano lo que el pueblo va a decir. Eso. No hay sorpresa en las cartas. Es como Foucault en la voluntad de saber, hablando del sexo, que de eso se trata, relaciona el sexo con el saber y habla de una doble voluntad de saber. Todos queremos saber de sexo, dice Foucault, y creemos que el sexo sabe de nosotros. Pero ese saber lo que oculta es qué tipo de sexo es al que nos referimos. El problema no es si queremos saber o no de sexo, el tema es qué tipo de sexualidad es la que se impuso. El saber siempre tiene una relación directa con el poder. Saber es poder y poder es saber. Y se instala un determinado tipo, digamos, de dispositivo, ¿no? Foucaultianamente hablando. Perón, ¿no? Tengo poco tiempo, pero lo voy a estirar lo máximo que puedo. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Planteemos problemas. El problema del liderazgo, ¿no? Algo apareció antes. Hay una tensión muy típica en la política democrática entre liderazgos personalistas y principios políticos despersonalizados. O sea, ¿qué le pedimos a la política? ¿Líderes políticos carismáticos que nos movilicen, que nos entusiasmen? O lo que pedimos son la gestión acabada, la gestión, digamos, realmente realizada de principios políticos, modelos de lo social, independiente del tipo de liderazgo que los ejecute. Y lo llevo al peronismo, porque, digo, un peronismo despersonalizado parece un oximo, parece una contradicción en sí misma. Y, sin embargo, podemos pensar un peronismo más allá de los liderazgos personalistas como un conjunto, digamos, como un movimientismo que quiere poner en marcha determinado tipo de principios sociales. Digo, la justicia social es una vocación, es un principio político. El liderazgo, sin embargo, muchas veces choca contra esos principios. Porque, digamos, además hay una cuestión, no sé si se entiende, hasta, digamos, metodológica, si alcanzara con los principios políticos, no harían falta los líderes. Si alcanzara únicamente con tener, digamos, claro cuál es el tipo de sociedad que perseguimos, sería casi como una política maquinal donde se trataría de, nada, de ejecutar. Ahora, la decisión de que la ejecución sea para un lado o para otro la toma alguien. Pero ahí tenemos una tensión que en el peronismo es tremenda. Repito, la tensión entre, ¿qué nos caliente de la política? ¿Los liderazgos personalistas o los principios políticos despersonalizados? ¿Qué se busca hoy de un líder político? Porque, y voy al punto que estuvo medio presente en algunas palabritas que dijeron mis colegas, que es, digamos, Perón recibió 70.000 cartas. Hoy, todo el mundo escribe en las redes sociales miles y miles de mensajes epistolares que llegan a todo el mundo. O sea, Massa, Milley, Patricia Bullrich reciben infinidad de cartas, de mensajes. Entonces, lo que uno dice es, ¿cuál es la diferencia con el momento anterior? No es lo mismo escribir un mensaje en Instagram, un privado en Instagram, que esto que decía Alex de la corporalidad, de la carta, su olor. No es lo mismo, pero en el fondo, aunque no es lo mismo, hay una parte donde lo que tenemos es una puesta en escena, y con puesta en escena no digo nada malo, digo, hay una escenografía que tiene que ver con esa comunicación supuestamente horizontal. Una horizontalidad, digamos, valga la paradoja, una horizontalidad verticalista, que es que todos le podemos escribir a Perón, o todos podemos abrir el Instagram y escribirle a Sergio Tomás. Todos podemos escribirles por igual, entonces nos sentimos igualmente democráticos. Todos somos, decía Marx en la cuestión judía, igualmente y jurídicamente iguales ante el Estado, pero bueno, pero no somos todos iguales. Todos podemos escribir mensajes, pero no somos todos iguales. Lo que nos iguala es la técnica, una técnica cada vez más instalada para ello. La escucha, ¿no? Qué interesante lo de la escucha. La sensación, realmente, digamos, es algo que, bueno, para charlarlo, o sea, realmente el que escribía la carta pensaba que Perón iba a leerla y a escucharla, ¿no? Uno dice no, uno piensa, yo sé que no, y sin embargo, uno dice no, pero es como ese tipo de imaginario funciona fuertemente del mismo modo que uno escribe en Twitter y cree que alguien lo lee, y alguien lo lee aparte, porque después se da una especie de sucesión medio extraña de acontecimientos. Bueno, del querer saber, algo ya lo dije, ¿no? Pero hay un ideal de transparencia en la representación. Hablemos del problema. Si la palabra Perón nos lleva al problema del liderazgo, el quiere saber nos lleva al problema de la representación. Esta idea de, che, yo, Perón, quiero saber lo que mi pueblo necesita, parece como un acto de transparencia, de voluntad noble. Quiero saber de verdad, que encubre, diríamos, obviamente, un deseo de conducción. Detrás de ese quiero saber, voy a usar la palabra más difícil, hay un disciplinamiento también. O sea, hay un disciplinamiento. Porque le mandás la carta, la carta va, ¿viste?, a la Casa Rosada. O sea, yo estoy cerrando con llave la puerta. Porque además ni sé lo que escribo. Y si sé lo que escribo, como seguramente pasó, escribo lo que tengo que escribir. ¿Habrá habido alguna carta que dijese, señor presidente, quiero que renuncie? Y no. Obviamente que no, ¿no? Es interesante ahí el, porque incluso, a nosotros nos pasa mucho, incluso para el bien, digamos, para el bien, entre comillas, es importante ver los dispositivos de disciplinamiento. Bueno, dije de todo ya, ¿no? Hay un, basta de esto, hay un escritor que se llama Roberto Espósito, que lo traje. Estoy medio enganchado, ahora sacó dos libros, Adriano, por Herder, traducidos al castellano. Uno se llama, Roberto Espósito, uno se llama Inmunidad común, que es toda una lectura de cómo se transformó la biopolítica después de la pandemia, que está increíble, pero hay uno chiquitito que se llama Institución. Y en ese libro aparece un Espósito buscando casi peronistamente un tercer, se muere Espósito, ¿no? Porque es muy crítico del populismo, pero buscando una tercera posición. La voy a resumir muchísimo, pero después la leemos. El librito es chiquito, dice, no es ni mercado ni Estado, salgamos del binario. ¿Qué es? ¿Por dónde es? Instituciones. Porque las instituciones se dan tanto del lado del mercado como del lado del Estado, pero las instituciones, en esto que dijo Alex, que está buenísimo, no las conservadoras, sino las instituciones que se asumen a sí mismas en su capacidad de renovación, de reinvención, tienen como esa flexibilidad, no están, digamos, cosificadas por el mercado, pero al mismo tiempo no están subsumidas a cierto despotismo estatal y a cierta burocracia estatal. Entonces, hay algo vivo en las instituciones. Claro, digamos, para esta lectura, un movimiento político, una militancia política es una institución, entre otras. Pero las instituciones vienen como a desbordar esos límites muy típicos de la política moderna que distingue entre Estado y mercado. Parece que hay algo del peronismo en ese sentido fundamental y fascinante que podríamos recobrar hoy y que nos puede permitir que es su total entrega a ese movimientismo institucional, te diría casi anárquico, que en diferentes momentos de la historia se fue yendo para un lado o para el otro, pero que rescata algo que permite pensar al peronismo más allá de ese dualismo entre Estado y mercado. Gracias. Bueno, ya cerramos acá, gente. Acá estamos. Bueno, buenas noches. Gracias. Gracias. O sea, los tres que me acompañan acá, que me antecedieron, las palabras que dijeron, nada, como lo han expresado, vienen a cuenta quizá de un vínculo mucho más largo con Lucila, quizá hace más de 10 años que armamos en su momento en este mismo espacio físico una versión local de una diplomatura en economía popular, donde pasaron compañeros y compañeras que quizá hoy están en lugares de toma de decisión, algunos estarán más dispersos, algunos estarán encantados o desencantados, pero de alguna forma hicimos algo de organización y de imaginación sobre la organización hace ya varios años. tenemos Alex un hermano, pero aparte alguien con quien venimos pensando de qué forma podemos darnos tiempo y lugar para escribir otra forma de la teoría, de la conceptualización sobre lo popular, sobre las políticas públicas, sobre la sociedad en la que vivimos y de qué manera pensamos la transformación hoy. así que, nada, lo hemos hecho de distintas maneras, de una manera también liminal, incómoda por momentos y en otras disfrutándolo mucho, pero todo el tiempo yendo y volviendo sobre cómo instituimos en ese registro. y Dari, que ya lo ha dicho, hemos tenido largas conversaciones sobre, también sobre de qué manera nosotros pensamos la imaginación, si se quiere, intelectual, la imaginación conceptual, la imaginación reflexiva, la filosofía, las ciencias sociales, la literatura, el modo en el que ese universo de cosas, le pueden devolver, si se quiere, a la sociedad en la que vivimos, donde nacimos, crecimos y queremos morir en algún momento muy lejano. No, nada, nos potencia en ese camino. Entonces, hemos hecho seminarios, hemos discutido programas, hemos armado cosas chiquitas, grandes, muy masivas, más pequeñas y grupales. La verdad que son muchísimos años con los tres en distintos registros, los sabía sabedores, o sea, ninguno de los tres tuvo ni media duda de aceptar la invitación sabiendo el contexto delirante en el que en cierto modo estamos. Así que, nada, agradecido a cada uno por venir, por decir, por ponerse a leer en un momento así. Lo que tengo para decir sobre la cuestión está escrita, así que no me voy a poner demasiado detallista sobre el punto. Salieron infinidad de elementos que serían buenísimos charlar más detenidamente. Ahí está mi hija que me dice, papá, mamá, ya no sé, justo en el momento en el que tocaba agarrar, Trill se estiraba los brazos. Pero nada, es una alegría para mí poder presentar este libro, acompañado de compañeros, presentarlo en la Facultad Libre, con compañeros de la Facultad Libre, con los que también estuvimos todo este tiempo armando cosas, pensando textos, pensando el lugar del texto en una sociedad tan atravesada por aquello que podría ser contrario a la escritura típica de un libro y ni hablar de una carta. Entonces, hay algo de lo extemporáneo, para decirlo en un lenguaje familiar, que sucede acá en la Facu y que sigue siendo una apuesta en términos políticos. Así que nada, muy feliz de que lo presentemos. Digo, es la Facultad Libre, es el LIMES, que es un laboratorio que armamos hace algún tiempo con Alexandre, con Francesco Calegaro, con Ezequiel Pinacchio, con Laura, y varios compañeros y compañeras acá y allá, que tiene algunas publicaciones más que van a venir. Hemos sacado ya el libro de Horacio González sobre genealogías del trabajo y la cuestión de la violencia en la historia argentina. Una publicación del libro de Marcel Moss sobre la figura de la nación y la relación de lo social, que está un poco en línea con lo que venimos haciendo. En fin, ese es un poco el marco y a mí me complace poder, nada, largar un poco esta botella al mar. Decía, Ale, alguna vez presentamos un libro suyo acá y yo le decía que a mí me había, o sea, muchas de las cuestiones que leí en términos, digamos, analíticos, no me sorprendían porque las había escuchado, las habíamos discutido, sin embargo, le dije, Ale, la verdad, me encantó el estilo del libro. Como algo que, no es que no me lo esperaba, pero que me sorprendió, el estilo de escritura. Y él me dice, bueno, finalmente las presentaciones de libros son formas de hacer que los amigos nos lean, porque si no, de otra manera, no. Entonces, bueno, nada, esto también oficia un poco así, poner a amigos a leer, poner a amigos a discutir, está un poco en el fondo del trabajo. El trabajo es un proyecto de investigación, un poco aparece, pero yo no sé si todos conocen en detalle, digamos, de qué se trató un poco el fondo documental que yo trabajé para la investigación tanto de la escritura de la tesis de grado como la del posgrado, pero dicho muy rápidamente, digamos, para después meterme un cachito en la cuestión de las cartas, la escritura de la tesis de grado tuvo que ver con el marco de la licenciatura en Ciencia Política, donde, digamos, nos hemos formado de una manera muy profunda, de una manera muy aguda en términos de programa y trayectoria, y sin embargo hay algunos vacíos en esa formación que nos han hecho estudiar planificación social, por ejemplo, sin conocer este tipo de dinámica de planificación social nacional. Hemos estudiado quizá modelos soviéticos, pero no sabíamos que existía esta convocatoria a que la gente escriba con iniciativas, propuestas, sugerencias, demandas, necesidades o deseos que sucedió en Argentina en un determinado momento, que generó un archivo, que ese archivo se supuso perdido, y no formó parte del programa en el momento de cursar la licenciatura. Entonces, cuando yo conocí un poco la existencia de ese archivo, me interesó también porque no había forma de reconstruirlo de manera total. O sea, había algo de que esas cartas expresaban algo, podíamos ir a ver en discusión quizá con algunas de las teorías por ahí más en boga en esos años. Alex decía Laclau, quizá Expósito también, pero digamos, algunos autores que nos han... O sea, de los que nos hemos servido, con los que hemos discutido, con los que hemos incluso hecho cosas acá en la facultad y en la universidad, en una conversación sostenida sobre de qué manera nos organizamos para transformar el mundo y el malestar en el que estamos. Lo hemos pensado en distintos momentos y creo que hoy no hay momento más propicio para dar lugar a ese tipo de preguntas, pero obviamente cuanto más acuciante es esa necesidad de transformar, más difícil es poder tener tiempo y espacio para desplegarlo. En ciencia política, digamos, sabemos que hay toda una especie de itinerario formativo que tiene una historia institucional, que tiene la formación que hemos sabido construir en el programa que hoy tiene sus tensiones, pero que es hijo un poco de la historia de la democracia, que es finalmente lo que está en el fondo tanto del libro como de la convocatoria que habilita las cartas. O sea, la pregunta que ha estado en su momento, digamos, en mi iniciativa inicial para abordar las cartas, ha tenido que ver con qué nos queda en términos de organización después de un determinado proceso político, epocal, donde de alguna forma fuimos más o menos felices, que digamos, en términos generacionales los sentimos de manera muy corporal. Alex decía, había algo ahí de las cartas que eran carne y uno ve una discusión interna en las cartas que tiene que ver con un secreto con Perón. Es decir, o sea, es una escritura a una carta al Estado que quiere escuchar, Perón, que es el que invita, pero también es la posibilidad de escribirle en términos, digamos, no públicos. Entonces, yo creo que ahí fue donde me interesó la figura de la expropiación y ahí es donde me interesó también, digamos, la reconstrucción. Ahí sí, la segunda parte y quizá lo que aparece más en el título, la cuestión sociológica de la cuestión, que es cuáles son las instituciones desconocidas de un proceso nacional y popular como el peronismo que llega hasta el día de hoy, que llegan hasta el día de hoy, porque, digamos, los grandes movimientos sociales y populares de alguna forma se sostienen en imaginarios muy fuertes y en instituciones, por más que los propios estudios sobre esos movimientos no logren dar cuenta, y ahí es donde hemos tenido quizá una polémica o una voluntad de pelear, más allá de que no lo explicitemos tanto. Alex daba muy bien en el punto, ¿no? No podemos explicar la relación de un liderazgo, la relación y la redacción, si se quiere, de un deseo sostenido de organización, solo en una aceptación, si se quiere, pasiva del discurso de un líder, ¿no? No es una construcción retórica, sino que hay un montón de elementos que hacen a la organización social, que tienen que ver con lo colectivo, que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, las cartas vinieron en ese registro, o sea, la pregunta por la correspondencia a Perón tenía que ver con qué podemos, o sea, qué se puede agarrar de ahí, ¿no? Y decía Darío, o sea, se ve enorme cantidad de, qué sé yo, de organizaciones sin duda, organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, como se la quiera llamar, eclesiales de base, clubes, unidades básicas, por supuesto, y también un montón, claro, de mujeres, en términos de, hay una carta que es la que abre el libro, que son todas compañeras de acá, de la ciudad de Rosario, diciéndole a Perón que lo que quiere es un barrio obrero, una serie de elementos muy contundentes, que diagraman la cuestión urbana, diciendo el barrio es la patria, ¿no? O sea, ahí también una conversación que podemos tener en términos, si se quiere, teóricos, pero no tanto, digamos, o en todo caso teóricos, pero no abstractos en ese registro, sino quizá una conversación que hemos tenido varias veces acá, que tiene que ver con algo de una sensación de derrota conceptual de estos últimos años. Yo no me quiero poner solemne ni demasiado hacia abajo, porque es una, para mí es más que una alegría publicar este libro, pero me parece que llega en un momento, como suelen pasar las cosas que uno desea, en un momento contrario al modo en el que lo imaginó cuando lo arrancó, ¿no? Bueno, y hoy, sin duda que algo de nuestros propios conceptos para explicar cómo llegamos hasta acá están conmovidos, y un poco necesitamos juntarnos, pero necesitamos juntarnos y sobre todo ver de qué manera aquello que hicimos juntándonos todo este tiempo redunda en organización política contundente, digámoslo como rápido o brutalmente, a nivel elecciones hay que ganar como sea, pero además de eso tenemos que dar cuenta de que hay algunos elementos, y ahí sí es una cuestión entre lo imaginario y lo conceptual político que hay que atacar, que va más allá de lo que podamos decir pensamos a nivel elecciones, ¿no? Hay que ver de qué forma podemos repensar el Estado, repensar el modo en el que el movimiento nacional y popular hizo, si se quiere, historia, porque supo instituir en un sentido fuerte, porque supo escuchar a la sociedad en una clave de sus organizaciones, organizaciones, porque supo empujar al Estado a escuchar, pero no escuchar, digamos, la escucho a Tritza y me da vuelta, se ríe, pero digo, no solo una escucha de un país con su pueblo, sino que además de eso es una reescritura del Estado, es decir, hay algo que hemos hablado muchísimo con Alex, con Lucila en algún momento también lo hemos tocado, es un momento donde no podemos hacer como si no pasara nada y tratar de ganar y que se agote ahí la cuestión. Hay un malestar enorme, ese malestar también tiene traducciones organizacionales, institucionales, colectivas, y bueno, me estoy yendo por la targente, pero finalmente el libro viene en ese registro, o sea, trata de decir que hubo una política hace muchísimo tiempo, que hoy sería irreplicable, que sería lindo el ejercicio de ver, digamos, si frente a la crisis la gente demandaría expropiación, probablemente no, pero eso no quiere decir, habría que verlo, ¿no? Sí, pero habría que verlo. Pero igual, digamos, tampoco era la salida mayoritaria a las cartas, pero sí, en un momento complejo del gobierno de Perón, o sea, ya se conoce que Eva está enferma, se sabe que hay un cuello de botella en términos macroeconómicos, muy serios, después de las dos sequías, como decía Lucila, o sea, era un momento donde Perón mismo revisa un poco su discurso, y sin embargo dice, bueno, vamos al segundo plan quinquenal, díganme de qué manera ustedes piensan que salimos de esto, y yo lo incorporo en una lectura estatal para diagramar un plan. Tampoco es esto de, bueno, díganme lo que se les antoje pese a que sucedía, digamos, hay cartas bellísimas, hay cartas muy poéticas, hay cartas donde efectivamente se anticipan, por ejemplo, inventos técnicos, en fin, hay un montón de cosas, ahí en el libro de alguna forma trato de revisar eso. Pero lo cierto es que esa política lo que dice es, a ver, reinventemos al Estado, o sea, veamos de qué manera hacemos un Estado que no se agota en lo que la política puede escuchar de la sociedad, sino que, bueno, vemos de qué manera escribe lo que quiere y lo que necesita, y sobre todo, digamos, como para no hacerlo larguísimo, organiza imaginar, o sea, ahí está el título. Alex decía que hay una contradicción, o sea, si hay algo propio del imaginario social es que es inorganizable. Sin embargo, si no se organiza el imaginario, lo que sí se organiza es un dispositivo del Estado para que la gente se reúna a imaginar de qué manera quiere salir de la crisis, de qué manera ve que puede demandar una justicia social que, podríamos decir, está en el corazón de las cartas y llega hasta el día de hoy. Un paréntesis ahí, coyuntural, digamos, Milley, para usar el autor, creo que ahí hay un error del propio Milley en la apuesta a la crítica a la justicia social. O sea, puede criticar al Estado, puede criticar al funcionamiento de la política, hasta ahí no va a haber problema. Yo creo que, incluso en la figura de la dolarización, sería discutible, y voy a cerrar el paréntesis para no irme en una cuestión de demasiado presente, pero lo cierto es que yo creo que ahí es un corazón muy fuerte, que el peronismo no solamente, pero sí de manera protagónica estableció en el imaginario popular y que en las cartas se encuentra de manera muy clara y que Milley le pifia en eso. Cierro ahí, lo que digo es, lo que se dispuso fue un dispositivo de escucha social, o sea, una interpretación del Estado como algo que está adentro de la sociedad, que lo viene a definir o a contornear sin más, y que busca conducirlo invitando a organizarse. Porque en el fondo, más allá de lo que se ha dicho a posteriori sobre el peronismo, lo cierto es que Perón y el Estado de esa consulta no tenía forma de controlar los efectos de esa convocatoria, o sea, hay una carta que está en el libro, que son los delegados de Luz y Fuerza de Rosario que solicitan, le demandan la nacionalización de la energía eléctrica de todo el país. Hasta ahí, ponele que, bueno, nación, trabajo, sindicato, una cosita simple, ¿no? Era factible ser imaginado, o sea, para mí eso es fantástico, poder ver qué era lo que trabajadores organizados podían imaginar que podía ser realizado. Y de hecho, muchas veces lo hacen con una idea de desafío a Perón, ¿no? O sea, Dari decía, hay algo ahí de... No, no hay una invitación a renuncia usted. Bueno, pero hay una captación del discurso de Perón para decirle, ya que Perón cumple, cumplí, vení, mirá que nosotros sabemos lo que queremos, ¿no? Y en esa carta es, digamos, es una carta a expropiación de toda la energía eléctrica del país, pero además le propone que el Estado no sea solo el que lleve adelante la gestión de esa empresa estatal de la energía, sino que haya trabajadores que co-gobiernen esa empresa, ¿no? Nada, un par de cositas pidieron los compañeros, pero lo cierto es que no había forma de controlar qué pasaba con esa grupalidad y con esa imaginación que está lanzada en términos de organización. Y a mí me parece que ahí hay muchísima clave como para ver algunos elementos que, digamos, que superan al peronismo incluso en el gobierno, que obviamente, nada, después será para discutir más largo, pero lo cierto es que uno no sabe, si se quiere, lo que puede un pueblo organizado, digamos. Y acá es el Estado invitando a que se organicen para demandarle. Y para eso, inevitablemente, hay que imaginar algo, o sea, hay que ver de qué manera salimos del Estado actual hacia otra cosa. Entonces, en definitiva, un poco el libro y las cartas que agarré fueron, en todo caso, en ese registro. La figura de la expropiación está también tomada en esa clave. Y, bueno, nada, desde acá en adelante, como para ir cerrando, a mí no me queda más que, bueno, de nuevo, agradecer, decir que el libro está ahí, que la idea es que lo podamos leer, discutir, expropiar, digamos, que entraríamos en una situación un poco más endeble todavía que la actual a nivel organizacional. Pero, bueno, nada, está lanzado. Yo estoy más que agradecido con las palabras de los tres. Y, bueno, nada, no más que eso. Gracias y hasta la próxima.